Hola. Bienvenidos a Salud Cognitiva. Hoy hablaremos de los celos. Estos son una emoción natural que muchas personas experimentan en algún momento de sus relaciones, pero cuando los celos se vuelven enfermizos, y la persona comienza a utilizarlos para manipular y controlar a su pareja, puede convertirse en un problema serio. A continuación, te proporcionaré algunas señales que pueden indicar que una persona tiene celos enfermizos y puede intentar manipularte. Control excesivo. Una persona con celos enfermizos puede intentar controlar cada aspecto de tu vida, desde lo que vistes hasta con quien hablas o pasas tiempo. Pueden tener la necesidad de monitorear constantemente tus actividades, y hacerte sentir culpable si no estás disponible para ellos en todo momento. Acusaciones sin fundamento. Si tu pareja te acusa constantemente de ser infiel sin ninguna evidencia real, esto podría ser una señal de celos enfermizos. Pueden ser extremadamente posesivos y desconfiados, lo que puede llevarlos a pensar lo peor de ti en todo momento. Cambios de humor extremos. Una persona con celos enfermizos puede pasar de estar extremadamente feliz y cariñosa a enojarse y hacerte sentir mal en cuestión de segundos. Esto puede ser muy confuso y emocionalmente agotador. Amenazas. Si tu pareja te amenaza de hablar con las personas de tu trabajo, para comprobar si han hablado contigo, o empieza a tener especialmente interés en que usted conozca que ella va a tener nuevas amistades y nuevos proyectos, puede ser una señal clara de manipulación. Esto puede ser una forma de controlarte y hacerte sentir culpable por sus emociones. Aislamiento. Si tu pareja te pide constantemente que canceles planes con amigos o familiares y solo pases tiempo con ellos, esto podría ser una señal de celos enfermizos y manipulación. Quieren ser el centro de tu atención y controlar con quien pasas tiempo. Es importante recordar que estas señales no siempre significan que una persona tenga celos enfermizos o esté tratando de manipularte, pero si estás experimentando alguno de estos comportamientos de manera constante y te hacen sentir incómodo o infeliz, es importante que hables con alguien de confianza o busques ayuda profesional para evaluar la situación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!